Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes señores y el día de hoy vamos a hablar de un emulador muy especial. El motivo es que muchos de ustedes siempre me preguntan alternativas de emuladores de Nintendo 64. Bueno quiero mencionarte que hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo atrás había un emulador muy querido y muy respetado por los emogamers. El nombre se llamaba Muppen Plus y bueno era un gran emulador, no voy a negarlo, era un emulador con un potencial increíble. Pero como sabemos al día de hoy con el tiempo chicos, todo tiene que evolucionar, todo tiene que mejorar, el tiempo llegó y por supuesto este emulador cambió. Si quieres saber de qué estoy hablando el día de hoy te recomiendo que estés muy atento porque hablaremos de el mejor emulador de Nintendo 64 para dispositivos móviles. Así que te recomiendo que te sientes, te acomodes que vamos a empezar, esto es Immortal Games, empezamos. E iniciamos chicos, sí, mostrando este bonito y genial interfaz, como puedes observar múltiples títulos y quiero que veas algo muy interesante. Su ejecución. Y como estamos observando en este momento señores, sí, podemos chequear que hay un mapeo de controles tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Pero quiero que observen lo más importante en esta parte, es la velocidad, cómo se comporta el emulador. En este caso estamos hablando del emulador M64 Plus FZ Pro. Y sí, quizás tú en este momento me preguntes, oye, ¿qué tiene que ver esto con el emulador Muppen? Ahora te voy a contar lo que tiene que ver. Bueno, si te das cuenta los nombres son completamente diferentes, pero ahora quiero que observes algo muy importante. Si ves, en el interfaz tiene varias pestañas entre opciones, perfil, herramientas, ayuda, acerca del emulador e idioma. Pero si observamos aquí a partir de este momento en opciones, le damos un clic, vamos a observar chicos que tenemos múltiples opciones a continuación. Biblioteca, pantalla, audio, pantalla táctil, entrada y otros. En la opción de perfiles, seleccionar perfiles, emulación y otros. Y en herramientas algo muy interesante, observa por favor, agregar paquete de texturas, borrar paquete de texturas, borrar caché de shaders. Interesante, ¿te suena? Sí, yo sé que sí te suena esta parte. Pero ahora observemos para qué sirve o cómo funciona. Fíjate en este momento, Mario Kart 64. Sí, en el emulador M64 Plus FZ Pro. Obsérvalo muy bien, analízalo muy bien. Mientras tanto, yo te voy contando. Quiero decirte que este emulador M64 Plus FZ Pro es la evolución del emulador Mupen 64 Plus. Sí, así como lo escuchas. Y bueno, esto es lo familiar. Quizás tú no lo reconozcas por el nombre. Sí, porque el nombre ahora ya cambió. Ok, eso es muy importante. Pero ahora vamos a observar algo muy interesante. Sí, porque el emulador que hemos visto hace un momento tiene la opción de incorporar paquete de texturas. Y quizás tú te se preguntan en este momento, oye, ¿y para qué sirve esto? Sencillamente es muy simple. Mejora gráficamente los títulos comerciales de Nintendo 64. En este caso, como hace un momento, el Mario 64 hemos visto. Y ahora mira esto. Sí, también puede incluso rediseñar completamente el juego. Como hemos visto, este título se ve completamente diferente. Y no te hablo solamente en el aspecto gráfico, sino en todo. Todo lo que tú estás observando. Todo el escenario. El mismo personaje. Increíble. Ahora veamos, sí. El famoso Paper Mario. Esta es la versión original. Ahora veamos la versión, sí. Con pack de texturas. Una versión HD. Pero veamos en acción. Fíjate tú mismo. Cómo es que cambia. Cómo es que se ve la diferencia. Cómo es que se puede observar. Y de verdad, no solo observar. Experimentar. Probar. Analizar. Y lo más interesante de todo esto, señores, es disfrutar. Sí. Porque tú, como buen videogamer o emugamer. Pues vas a disfrutar del juego. Claro que sí. Y bueno. Quiero decirte que vas a poder sacarle el jugo al máximo. Tus juegos de Nintendo 64. En este emulador. Y por eso al día de hoy, pues te lo estoy recomendando. Así. Sin ninguna duda. Al 100%. Ahora observemos algo muy interesante. La compatibilidad. Sí. Porque el emulador M74 Plus FZ Pro. Es al día de hoy, señores. El emulador más compatible de Nintendo 64. Para dispositivos móviles. Y tú lo estás viendo en este momento con el título Fighting Force. Un título que también, por supuesto, salió para la consola de PlayStation 1. Pero quiero mencionarte que en la versión de Nintendo 64 se ve muy bien. En cuanto a su ejecución en este emulador para celulares, en dispositivos móviles con sistema Android. Pues anda muy bien. Pero veamos otros títulos y observemos y sigamos analizando. Raidman 2, chicos. También un título muy querido por los fans. Que también salió para la consola de PlayStation 1. Pero también lo podemos disfrutar en la consola de Nintendo 64 en aquel momento. Y también funciona muy bien en este emulador. Y bueno, ustedes mismos lo pueden estar observando. En cuanto a la velocidad, es genial. Ah, quiero decirte algo muy importante. Como tú sabes y como te mencioné hace un momento. El emulador es una evolución del Mupen 64. El cual, por supuesto, ha traído mejoras como la corrección de errores gráficos. Ahora observa Yoshi's Story. Otro título muy genial. Que hace mucho tiempo en la versión de Mupen. La versión clásica. Tenía errores. Es algo muy interesante del emulador. Que puedes incluso incorporar plugins. Para poder mejorar la experiencia de emulación. Y corregir muchos errores gráficos. Para esto, por supuesto, se recomienda el famoso Plugin Lite. El cual es muy conocido. Y también lo hemos usado en muchas ocasiones en computadora. Con el emulador Project 64. Pero claro, eso ya es otra historia. Y bueno, como puedes observar, este título anda muy bien. Y observemos un último título. Bomberman 64. Un título genial. Que seguro te va a recordar a las versiones clásicas de NES. SNES y otros. Y bueno chicos, en conclusión. Estas cuatro demostraciones solamente nos quiere decir una sola cosa. Que el emulador que yo te estoy recomendando el día de hoy. En este video especial. Es 100% de FIAR. Y con una gran compatibilidad. Y queda completamente recomendado señores. Y ahora vamos a ver un último punto. Ahora que ya hemos visto señores. Ok. Como se ve la interfaz. Como se ejecuta de manera correcta. Y como andan los títulos. Y que tiene una gran compatibilidad. Ahora veamos. Si este emulador tiene soporte a juegos modificados. O juegos hack. Llámalo como tú quieras. Y en este momento sí. Estás alucinando. No. Esto es la realidad. Estás viendo el famoso Super Wario 64. Un título completamente modificado. Que salió por supuesto. Para poder emularlo en computadora. O si no también en dispositivos móviles. Pero en este caso hablamos. En el emulador M64 Plus FZ Pro. Y como puedes ver anda muy bien. Otro título muy interesante. El famoso Smash Remix. Un título también completamente modificado. Alterado. O dilo como tú quieras. Y anda muy bien. Y como puedes observar. El título anda de manera correcta. Y bueno señores. Con esto podemos analizar. Y por supuesto. Ya en este momento estoy seguro. Que tú ya tienes una opinión muy interesante. Acerca de este emulador. Y por supuesto. Ya en este momento también. Quizás. Hayas llegado a una conclusión. Ahora voy a dar mi opinión personal. Acerca de este emulador. El emulador es completamente brutal. En el sentido que tiene una gran compatibilidad. Es muy fácil y accesible de usar. Aparte por supuesto. Que esta versión es la versión Pro. La versión completa. Eso es lo que quiero mencionar. Y por supuesto. Tiene muchas opciones. Para poder mejorar. Experimentar. Y configurar con este emulador. Y sacar el máximo jugo o provecho. A este emulador. En dispositivos móviles con sistema Android. Y bueno chicos. Como ustedes están viendo. Hemos observado que tiene una gran compatibilidad. Una buena estabilidad. Y tiene soporte. Sí. A juegos parchados. A juegos modificados. Y bueno señores. De verdad. Yo te recomiendo al día de hoy. Este gran emulador. Sin ninguna duda. M64 Plus FZ Pro. Es el emulador que tú tienes que tener. En tu dispositivo móvil. Eso sí. Que quede claro. Algo muy importante señores. Que este emulador. Es el emulador de Nintendo 64. Que pide más requisitos. En comparación. A los emuladores de la competencia. Ok chicos. Que quede bien claro. Y bueno. A partir de ese momento chicos. Ustedes ya saben muy bien. Que este emulador es increíble. No tengo nada más que mencionar al respecto. Si te gustó mi contenido. Si te gusta este video. Dale un buen like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para ver más videos así. En fin chicos. Esto es todo. Y yo me despido. Y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Que tengan todos un bonito día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.